Hola, yo soy Mundos de Ari y esto es un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy voy a hacer un reading vlog rural porque me voy a mi pueblo, o sea que vamos a grabar así un poquito por el pueblo no voy a estar mucho tiempo, pero bueno quería hacer un reading vlog y justamente ha coincidido con que este fin de semana no voy a estar aquí en mi casa, ahí tengo ya las cosas para irme pero bueno, quería hacer la intro porque se va a ir la luz dentro de nada y quería hacerla ya en mi casa aún, estoy aquí, me voy a ir ya estoy bastante afónica por si me notáis la voz mal espero que en estos días mejore la cosa pero bueno, también, antes de todo, sígueme en mis redes sociales para no perderte nada porque ahí obviamente lo estaré subiendo antes pero bueno, vamos a hacer un reading vlog mi lectura actual es Saltan Chispas que ya la tengo empaquetada, o sea ya la tengo en la maleta no la voy a enseñar por aquí de momento pero bueno, que ahora dentro de un par de segundos para vosotros un par de minutos, horas para mí os la tendré y ya empezaré a leer porque lo he empezado hoy en la piscina así que vamos a seguir leyéndolo en mi pueblo vale, ya estoy por aquí, terraza sigo mala de la voz, sigo muy mala de la voz pero bueno, mi lectura va a ser Saltan Chispas que llevo treinta y poco páginas, la verdad llevo treinta y ocho así que bueno, vamos a ver qué tal tengo bastante expectativa porque a mí romper el hielo me gustó bastante así que bueno, vamos a ver qué tal este libro ¡Gracias! vale vamos a hablar de saltan chispas que la verdad que un poquito llevo 70 páginas 68 por el capítulo 6 la verdad es que me está gustando es entretenido aún no ha pasado gran cosa porque al final llevo 70 páginas tampoco va a pasar gran cosa pero bueno hemos tenido ya el primer encuentro y la verdad bastante bien creo que los dos tienen mucho donde profundizar así que vamos a ver si lo profundizan o no porque luego hay libros que dices este personaje tiene un pasado que me interesa pero luego no te lo cuentan espero que aquí sí lo cuenten pero bueno estoy fatal de la voz y yo soy en bikini no pasa nada ahora voy a comer así que voy a dejar de leer un rato pero después supongo que volveré a leer porque pues aquí tampoco tengo gran cosa que hacer pero bueno de momento me está gustando yo tengo expectativas altas no será un cinco estrellas porque no creo que me cambie la vida pero oye entretenido un tres o cuatro estrellas yo creo que sí podría ser así que oye tengo bastantes ganas de seguir con el libro me está interesando creo que los personajes bastante bien encima pues vemos aún las relaciones de ney y stacy que son los protagonistas de romper el hielo porque al final todos son de los chicos son del equipo de hockey así que oye está bien hacer como los pequeños cameos y de momento sabemos que rus es un amor de persona y bueno de aurora que es la protagonista de momento no sabemos gran cosa al parecer no se lleva muy bien con sus padres rus tampoco entonces pues bueno por eso digo que tienen como un pasado que me interesa quiero saber por qué no se llevan bien con la gente y por qué los dos van a ir al campamento porque aún no están en el campamento están como en la fiesta de despedida de la universidad entonces pues bueno aún no hemos llegado ni al campamento por eso digo que llevo súper poquito pero bueno voy a seguir leyendo después de comer hola qué tal como veis estoy en mi casa hace ya como una semana más o menos que llegué de mi pueblo cosa que no he grabado y tampoco hecho update porque como veis en el vídeo no me lo leí entero pero justamente hoy ya me ha acabado saltan chispas que la verdad me ha gustado para pasar el verano está súper entretenido me gustó creo que más romper el hielo que es como la primera parte aunque cada libro es independiente y trata de parejas diferentes pero bueno es de la misma autora y se supone que es segunda parte me gustó creo que más romper el hielo porque tiene así como un tira y afloja un poquito enemies to lovers que aunque no sean enemies to lovers en como si simplemente que al principio se llevan mal aquí no aquí todos simplemente son amigos todos maravillosos no hay mucho problema no hay mucho dilema no hay pasados oscuros prácticamente entonces pues bueno es verdad que es entretenido que te lo pasas bien que todos los protagonistas y los personajes secundarios me han caído súper bien pero es verdad que no sé me ha faltado ahí un poquito de enemistad un poquito de tensión pero bueno en verdad me ha gustado bastante para pasar así el verano como lectura de para ir al mi pueblo me ha parecido maravillosa creo que le daré tres estrellas aún no lo sé al cien por cien pero bueno si andará por ahí y oye siento mucho no haberos grabado todo el proceso de que estaba aquí en mi casa leyendo porque tampoco es que haya leído mucho porque pues bueno entre la piscina hacer planes también estoy aquí editando un poquito grabando contenido para mis otras redes sociales no he podido grabar mucho y tampoco se me haya ocurrido así que pues bueno siento mucho hacer como este parón no este corte decir es todo lo que habéis visto después de la semana que estuve en mi pueblo ya una semana después estoy aquí pero bueno que sepáis que ya me lo ha acabado y para saber más opiniones mi reseña completa y todo el rollo podéis seguirme en otra red social para verlo mejor y bueno hasta aquí este reading blog un poquito desastroso yo no soy muy buena haciendo reading blogs no sé muy bien cómo habrá quedado porque aún no lo he editado porque quería grabar este último frame no ese último fragmento para subirlo con el vídeo así que oye espero que haya quedado bien y si me gusta cómo ha quedado seguir haciendo más reading blogs porque la verdad creo que hice uno el verano pasado con el verano en que me enamoré que también está mi pueblo es que mi pueblo me aburro mucho entonces que ha grabado reading blogs ahí pero bueno y ahora este año pues con saltan chispas espero hacer más si veo que ha quedado bien espero que haya gustado la verdad así que pues bueno eso espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo